Toda la información en agendaldia.net A usted, a la comunidad y a la ciudadanía en general Esa queja fue colocada el día jueves Después de la lluvia del señor alcalde y del secretario de infraestructura Nosotros hacemos la gestión, ya está en manos de la empresa Aguas Capital Es responsabilidad de ellos y por eso estoy muy de acuerdo con el doctor Camero En que reprogramemos rápidamente porque los señores de Aguas Capital En mi concepto de Víctor Flárez, concejal, hacen lo que les da la gana Cuando les da la gana y como les da la gana Y a esos señores ya hay que empezar a apretar las llaves Porque están haciendo lo que quieren Igualmente, al doctor Julio César Peñora, nuestro periodista De cabecera de aquí de la corporación Que ha estado circulando esa información también Ya le dije que nosotros como corporación Le vamos a enviar en el día de hoy Porque van festivos, viernes, sábado y domingo Agendeldia.net La noticia de actualidad Y hasta hoy estamos en día Y no hemos podido subir a la parte administrativa Hoy enviaremos una carta A la empresa Aguas Capital También siguiendo Acciones inmediatas sobre ese tema En general No 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 No